GANDI, eso pa ti, tío Eh, coge el defuser Yo voy a hacer inmerso Osea que no dura tanto Claro No, yo el defuser no, si yo voy pa' garaje Ah, no te muevas, wey Como, como, como No te llevas Un brazo sin mute Vale, tengo a dos en garaje, vale Desde la brecha matais a uno, yo creo Ay, ay, que susto, eh Ay, Thunder, que voy Que voy No hay nadie en la puerta Acaban de tirar un cuchillo Hay unas rojas Ay, que voy Es que tío, este pavo no me está ayudando a nada Entonces al final Estoy jugando a Monty solo Tío Oye, no se supone Que las cestas metálicas Los marcos metálicos no atraviesan Supuestamente Wow Osea, a mi me matabas, eh Veado si te la he metido, niña Diego Diego no da crédito, digo, esto no tiene ni puto sentido En verdad, estar saliendo a las 6 de la mañana para ir a Granada Me parece ridículo Pero es que es ridículo Pues encima vamos a llegar Y a las 4 de la tarde vamos a estar aniquilados Pero bueno Si, hay uno arriba del garaje Hay uno en chiquetas atrás que es muy útil Así que yo les he dicho, mira, si queréis hacer eso, recogedme antes incluso Y yo me duermo atrás Vale, me duermo en la parte de atrás el coche las 5 horas de viaje Vale, me duermo en la parte de atrás el coche las 5 horas de viaje Pero donde están? Abajo, ¿no? Tienen que estar Si, pero ahí no Tío, me mata la helas, que malo es Espera, espera Que no se muera, eh Que no se muera No se muera Cubre, cubre, cubre Cuidado arriba, cuidado arriba que hay un segundo La melusi estaba... Ehm... Arriba No se de donde No se Pues hay una mira, tío Curso de load ¿Me habéis roto? ¿Me podéis romper la beneficio? Eh, ¿de cuál? Eh, ¿tú? ¿sabes mejor? Ay, me lusi Me lusi arriba, a uno de vida Uno de vida, le matáis con lo del cero, eh Por si queréis tirarle... Joder, que inútil Con el drone, Twitch ¿Dónde está? El drone lo tengo abajo ¿Eres tu Twitch? Soy yo Vente, vente, da igual Tenemos drones Caída en azul Hay una mira, eh Que nos va a dar igual Porque mira, voy a hacer así Y el otro azul Dos azules, dos azules Dos azules, dos azules Sí, ahí dos eran azul La melusi ha sido azul, o sea que no tenéis nadie fuera de punto ¿Cuarta? B y azul, azul Tienes a cuatro, ¿no? ¿Dónde? En el otro lado En el típica de planta Sí, en el rongo de suelo Bueno, el ahí Estaba al fondo Donde se planta normalmente Donde se planta No hay info No hay info No hay, no cabe Si va azul, te digo Uhhh Menos mal que no he mirado, macho Mira, me ha querido ir mirado. Lo hubieses irritado, tío. Las intempestivas. Sí, intempestivas. Y todos los viajes que me he hecho con él han sido de madrugada o cosas así. Hay uno aquí en CC. Creo que tiene algún morbillo con eso de salida. O sea, que el que hicimos a Galicia y Almería lo entiendo, porque son sitios que están más lejos que tal y que compensaba llegar antes. Este te parece ridículo salir hasta ahora. ¿Qué pasa, Toni? ¿No había alguien con PEM? Bueno, acabas con PAB. Ya no, me las quite. Pues me están trickeando. Pues espera, que lo mato. No quiero esperar. Pues te va a tocar esperar, porque David está ahí. Ay, mira, tienen esto abierto. No, pero yo no tengo pens. Da igual, pero tú cubre. Estáis ahí, Nico y tú. Voy para allá. Tranquilo, David-san. Está en dinero, en dinero, en dinero, Speed. Puedes abrir, ¿no? No, el electricón. Cuidado, cuidado atrás, sí. Es que es Kite. Es Kite. Pego. Puedo. Puedo. ¿Y si me meto contigo? En armario otro. Vale, te deja un drone, eh. Para mirar al espalda. ¿Cómo está eso para meterse? Pues... Cuidado la mira, cuidado la mira, cuidado la mira. Esperad, esperad. Esperad, esperad. Que si no, pusamos en pinza, hacemos pinza, chicos. Hay uno en la... Vale, hay uno en Alemania, la mira. Sí. Y el otro está aquí, en la brecha. Le tiro, Nico. Pasa, 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 pasa. Le tiro cosas así. Queda ese solo. Sí, le estoy holdeando yo por aquí. Joder, Glass, tío. Pa, pa, pa. Me encanta Glass. Yo creo que me ha gustado mucho esta gente, pero es un poco inútil. El Glass es la hostia. ¿Alguien puede conectar? No. No, no, espera, ya que... Bójalo. De nuevo en Conex. Rapidito. Gracias. Voy yo a conectar, si no podéis. A ver, yo puedo a cabezazos, pero... Voy, voy, voy. ¿Que abre? El garaje. Hay alambres. La zami, ah, porque es el giri. Muero. A ver, Frost, deja de ponerme los pies delante, por favor. Que al final me voy a desatar los cordones a tiros. Y dale, que le estoy viendo la sombra. Pique agua, petón. Mirenme la puerta. Mirenme la puerta. Hombre, chiao. Vaya botas de agua. Chulas llevo, eh, mira. Ahí me voy, que estamos en un piloteo, por favor. Esta es la puerta pegada, a la izquierda. A la izquierda, pegado, ¿vale? ¿Se abre? Vale. Asistence. No, nada ha abierto la brecha, eh. Eh, la brecha está abierta. Hostia, ha estado en medio de la venta. Muerta una en la brecha. Bueno, le ha pillado ya timing bueno, sí. He tenido muy buen timing. Vamos a cerrarlo en la brecha. No sé dónde. ¿El bridge? No, tío. Está fuera de garaje, tío. No, tío. ¿Por qué la electricidad ahora es para azul, tío? Sí, a que sí. Es súper agradable. Es rara, pero... Es agradable. Es rara. A mí no me gusta, la verdad. Quédame esta ronda ahí. Me dije, el azul es mi corazón. Nicolás es por España, tío. Sí, tío. Y por lo que quiere que es muy mal. Me han roto la cámara de garaje. No sé dónde. Es de garaje outside. Son dos. ¿Dónde está el otro? Me arrabiaron mi cepo. ¿Están los dos ahí? Si llevas cuidado. ¿Estás fuera? En la puerta. No, no. Hay uno por garaje. ¡Ah, que sigue en el escudo! Pues sí, el otro dentro de la garaje. A la derecha. No flashea. ¡No! No, quédate ahí. Ahí, ahí. Da igual, te has muerto. En el escudo aquí, conmigo, conmigo. ¡Ah, que se ha abierto! No lo eres, tío. Espérate, nico. Pobre candinico. Bueno, toma. Ay, no ha sido handsome, tío. What the fuck? ¿Por qué lleva media hora ahí, tío, en el escudo, sin hacer nada, hermano? Es muy caribeña, como le gusta al Nico. La música así, playera. Como le dice. Las fotos estas están fatal hechas. Sois malísimos, tío. Sois malísimos, joder. El Nico, teniendo que aguantar, no sé a nosotros, estoy diciendo, joder. Cada una vez que refuerza a Nico... Que vienen lanzaguisantes, chavales, al loro. Pues no, no hay lanzaguisantes. Vendrán por aquí. Ya puta, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Buenísima, Nicolás. Han rotunado. Acuérdate, Nico. Ventana. ¿Me carga otro o no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, te vas a sacar ratón más, luego otro Ciro, y otro para comerla. ¿Dónde están? Eh... Los tíbulos. Eh. Aquí. Baño, baño, baño. Espera, espera, tiro C4. Dime de mí. No sé, no sé, no sé. No se me impulse. Chequea cámaras que no suman, Nico. Sí, 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 por mail, mail. Se ve la habilidad del Thermite, ¿no? ¡Oh! Está fuera. Sí. Pues cuando vaya a ponerlo, avísame. Está droneando fuera, tío. Voy a coger la escalera, Nico, a ver si... Sí, pero el drone me da igual. Yo lo que quiero es el Thermite. Está aquí, está aquí, está aquí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Buenísima. Bueno, eso es, tío. Hay unos ledges también. Joder, ¿podéis romper ese drone? No, ¿no? Eh, ¿dónde está? Es un drone. Es que... Está droneando en pin, eh. Joder, que lo sabe. Hay 10 y van a andar. Tú estás a la izquierda ahí. Bueno, claro, que lo sabeis, abriéndole. Ahí, Doc. ¿Dónde estás, guapo? Eh, vente, vente, vente. Ah, bueno, ya no tienes, ¿no? Tengo 10-4, ¿viso? Eh, aquí hay ahí. Aquí hay ahí. Ah, pero si se puede pinear con la Zeta. Sí. ¿Sí? Pero eso es la habilidad. En cerdo, en cerdo. ¿Qué es lo que...? No, 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 que pinea con la Zeta. ¿Qué es lo que...? Hey, Doc. Mira, esto lo he pinado con la Z, eso ¿Sí? Lo estoy pinando con la Z ¿Y qué me quieres decir con eso? No sé Voy No, no, no tengo info ¡Ay! ¡Qué cabrón! Me escucho Salió por la ventana, ¿eh? Si jugáis vertical, ya habrá cuenta No, venga, va, tío, que no... Vamos a ganar por favor No more, no more Estamos en cobre, mejora Muerto, anda, mira, está un defensor ¿Puedes penear el defuse a través de las cajas? A ver que vea yo eso Qué majoso el equipo Ah, no, con los X-Craidos Sí funciona, mira Joder, qué raro Baja mis escaleras Sulti, muchas gracias por ese Prime, mi niño Mío, mío, mío Mine, 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 mine Se muere Oh, nice one Bro, get killed, mira qué, what the fuck Get killed, bro Get killed, bro Get killed, bro Get killed Ole, la victoria Bien playero Y bien caribe Bien caribe Gapas con gapas Gapas con gapas Gapas con gapas Gracias.